La lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de segundo año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el número 9, que tiene que ver con el 3.12, problemas de la unidad. Si no me equivoco, tiene que ver con la unidad 2. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, las rectas L1 y L2 se cortan formando un ángulo de 135 grados, medido de L1 a L2. Si la pendiente de L2, ojo lo que está diciendo acá mi asistente, si la pendiente de L2 es igual a menos 3, bueno, como se está refiriendo a la pendiente de L2, o sea, de la recta 2, entonces vamos a decir nosotros de que en este caso, M2, que es la pendiente 2, o sea, nos estamos refiriendo a la pendiente de la recta L2 es igual a menos 3. Ahí lo tenemos. Ahora, y si nos dice cuál es el valor de la pendiente de L1, nos está preguntando de M1. Esa sería la incógnita. O sea, si nos dice cuál es el valor de la pendiente de L1, o sea, quieren que encontremos lo que es M1, que es la pendiente de la recta L1. ¡Ah! Para poder contestar esa preguntita, mi asistente, venimos nosotros y lo vamos a hacer utilizando lo que es la siguiente fórmula, la que nosotros digamos tangente de alfa es igual a M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. Ahora, en este caso, ¿quién es alfa? En este caso, alfa es los 135 grados. ¿Qué te parece, mi asistente? Entonces, vamos a sustituir, vamos a decir por acá, sustituyendo. Entonces decimos, tangente de alfa, que es 135 grados. igual M2 que es menos 3 menos M1 que no sabemos qué es lo que vamos a encontrar en este momento, mi asistente. ¿Qué te parece? Entre, ¿quién es? Bueno, aquí tenemos 1 más M1 que no sabemos por M2 que es menos 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual que nosotros digamos tangente de 135 grados. Igual, menos 3, menos M1 entre 1, y decimos más por menos da menos. Y me queda 3, ¿qué? 3M1. Repito, más por menos da menos, 3 por M1, 3M1. Ahí lo tenemos. Ahora, este está dividido, va a pasar a multiplicar a esta expresión. ¿Qué te parece, mi asistente? ¿Qué te parece si lo hacemos por acá? ¿Qué te parece si lo hacemos por acá? Vamos a ver. Bueno, ¿qué te parece si lo planteamos primeramente? Este está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces, entonces me quedaría tangente de 135 grados multiplicado por 1 menos 3M1. Cerramos paréntesis. Igual, cerramos paréntesis porque está multiplicando, dijimos que está dividiendo, pasa a multiplicar, ahí lo tenemos. Menos 3, menos M1. Ahora, pero tangente de 135 grados, si los chicos lo hacen en su calculadora, les va a dar menos 1. O sea que este es igual a menos 1, paréntesis 1, menos 3M1, igual menos 3, menos M1. Luego decimos, menos por más da menos, 1 por 1 es 1. Menos por menos da más, 1 por 3M1, 3M1. Ahí lo tenemos, mi asistente. Igual, menos 3, menos M1. Ahora vamos a despejar M1, ¿cómo? Bueno, bajamos este, 3M1, este está negativo, pasa positivo. Bajamos el menos 3, luego, este está negativo, pasa positivo. Ahora, luego decimos, 3M1 más 1M1, nos va a dar 4M1. No hay que perder de vista que aquí se sobretende que hay un 1. ¿Verdad? 3 más 1 es 4M1. Igual, menos 3 más 1, eso va a ser igual a menos 2. Luego, decimos nosotros acá, M1 igual, este está multiplicando, va a pasar a dividir, o sea, menos 2 entre 4. Bueno, como no es una división exacta, mi asistente, simplificamos, mitad 1, mitad 2. Entonces, vamos a decir nosotros que, M1 va a ser igual, menos entre más, da menos 1 medio. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos decía, ¿cuál es el valor de la pendiente de L sub 1? Que sería en este caso, M sub 1, aquí lo tenemos, el valor de la pendiente es, menos 1 medio. Y esta sería la respuesta, del, numeral 9. Bueno, pues te gustó el video, da like y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte con tus ejercicios. Chao.